Esta noche en Más Deportes. Este próximo 26 y 27 de marzo se efectuará evento ciclista en zona conurbada Veracruz Boca del Río. Indios de Cuitlahuac campeón de la Liga Veracruzana de Béisbol. Jugadores de Coachacoalcos aseguran lugar evento estatal de ajedrez. Todo esto y más deportes por la señal de TVMás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Más Deportes aquí en su canal que es TVMás en Radio Televisión de Veracruz. Todo el equipo que hace posible esta emisión por mi conducto les saluda y les invita para que estén con nosotros 30 minutos con la actualidad de los deportes. Iniciamos con lo siguiente. Veracruz Bienvenido será un evento ciclista contra reloj de medio fondo, gran fondo, a realizarse los días 26 y 27 de marzo. Acero informa Iván Francisco Martínez Olvera de la Secretaría de Programación y Atención Turística en Veracruz. Bienvenido Veracruz es la nueva sede del evento contra reloj medio fondo y gran fondo y precisamente sobre esto nos platica el licenciado Iván Francisco Martínez Olvera, subsecretario de promoción y atención turística de Veracruz. Aquí tenemos sus palabras. Esto es un evento internacional donde asisten competidores de más de 10 países diferentes porque es un evento sancionado y calificado por la Federación Internacional de Ciclismo. Se pueden inscribir algunos otros amantes del ciclismo y participantes. Obviamente vienen competidores de talla internacional de un nivel muy alto y eso pues además de generarnos de rama económica, pues le da presencia al Estado en diferentes países y estados de la República. Se esperan que se reúnan más de 1.800 competidores en los dos eventos, uno que es de velocidad y uno que es de fondo, de distancia. Son 120 kilómetros me parece que recorren desde Boca del Río hasta la ciudad de Jalapa donde es la meta y uno que es de Boca del Río a el Fócalo de Veracruz donde es el de velocidad. La nueva sede del evento, 26 y 27 de marzo de este 2022, un gran evento que sin duda están esperando todos los deportistas, no solamente de Veracruz, sino también de todo el país. Reportó para Más Deportes, Julio Mora. Bueno, pues recuperar espacios deportivos es la principal tarea del Comité Municipal del Deporte en el municipio de Nanchital. El recuperar espacios deportivos es la principal tarea del Comité Municipal del Deporte de Nanchital, señaló su titular Isela Osorio. La exfutbolista profesional dijo que en las últimas semanas han rehabilitado cerca de cuatro unidades, trabajos que a la postre permitirán que pronto se retomen las actividades en la localidad. Ahorita como a todos nos afectó la pandemia, entonces recibimos las unidades pues ya en un mal estado, entonces como prioridad tenemos recuperarla, rehabilitarla al 100% para que podamos iniciar actividades. Estamos podando, estamos trabajando para que ellos tengan esa seguridad de que a lo mejor una lámina no les vaya a volar, que las gradas estén en buen estado, pintarles otra vez las canchas. Mencionó que las labores de mantenimiento se realizan para que las personas que acudan a los sitios puedan entrenar en áreas dignas. Tenemos seis unidades a cargo, ya vamos con cuatro, entonces ya estamos trabajando arduamente para que sea rápido el proceso porque los deportistas buscan un espacio y sobre todo que tengan un espacio digno para poder practicar su disciplina. Para finalizar, detalló que de a poco algunos equipos y distintas ligas están regresando a las acciones. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. Bueno, los indios de Cuitláhuac se han coronado campeones de la Liga Veracruzana de Béisbol. Los indios de Cuitláhuac son los campeones de la Liga Veracruzana de Béisbol de la temporada 2021-2022 en esa sexta edición. La tribu venció 6-2 a Bravos de Tuxtepec en un juego que tuvo entradas de drama en las que el equipo visitante no pudo concretar. El equipo de la antigua Chinantla se puso al frente en la misma primera entrada, pero rápidamente en la segunda. Indio se puso en la pizarra y amplió la ventaja al 6-2 definitivo. El pitcher Omar Sánchez, quien ya fue dado de alta por el Ágila de Veracruz, fue el ganador. Y Luis Rodríguez, el blackie, hizo el salvamento. Hablan Omar Díaz, presidente de la tribu, y Sergio Fernández, presidente del equipo Bravío. Ya era la espinita que teníamos clavada desde la temporada pasada, y pues gracias a Dios las cosas se nos dieron el día de hoy. Ha sido una temporada cansada, una temporada algo batallosa, pero bendito Dios, la finalidad ya se nos hizo. En sí hemos tenido algunos altibajos en este rato, por salud, por cuestiones familiares. Pero bendito Dios, hoy se acabó, y hoy fue un gran impulso que le estamos dando a mi papá, que nos dio el campeonato. Pues a mucha gente, que en realidad era la satisfacción que teníamos hoy, de poder sentir y tener un equipo ganador. Y aquí en Cuitláhuac, más que nada. Nos vamos muy contentos, yo creo que, bueno, todos queremos ganar, pero siempre tiene que haber un perdedor y un ganador. Todos los juegos estuvieron muy reñidos, hasta ahorita que perdimos también, en la última entrada se nos dio una casa llena, ¿no? Yo creo que, la verdad, digo, sí nos sentimos a veces un poco como que mal porque no ganamos, ¿no? Pero nos vamos contentos, la afición que nos acompañó a todos lados, aquí sigue todavía con nosotros. A todos los juegos de Tuxerpec nos acompañaron y yo creo que la intención de esto es que la afición regrese otra vez al béisbol a Tuxerpec. Tuxerpec siempre ha sido una zona béisbolera, desafortunadamente se perdió mucho el béisbol. Digo, tuvimos las posibilidades, no se nos dio el batazo a la hora oportuna, a la hora cero, pero, yo, 3-2 hasta la novena entrada, pruebas a la octava, ya al último se abrió 6-2 y todavía tuvimos un chance todavía de meter otra carrera novena. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Y el Águila de Veracruz continúa con la conformación del plantel para la próxima temporada en la Liga Mexicana. El Águila de Veracruz está en pláticas con el infielder venezolano Alexia Marista para ver si se da la continuidad del pelotero en el equipo emplumado. Por su parte, el cubano Yaciel Puy quedó descartado porque jugará en Corea y la baja del ex-manager Leo Rodríguez se dio porque pertenece a Sultanes y era préstamo. De esto platica Alberto Plasencia, gerente del Águila de Veracruz. Todavía vamos a anunciar ahí a otros extranjeros, solamente falta por anunciar un bateador y dos pitchers, que es lo que vamos a tratar de anunciar los próximos días. Pero la base es la misma, la base es la misma y yo creo que no hay mucho que cambiarle, solamente reforzar el picheo. Yaciel Puy, que ahorita ya firmó un contrato con Corea, a Marista estamos platicando con él, lógicamente a Marista es categoría de grandes ligas. Estamos platicando con él, ojalá podamos llegar a un acuerdo para traerlo. Que Leo Rodríguez es un tremendo trabajo, nos hubiera encantado repetirlo, pero Leo Rodríguez pertenece a Sultanes de Monterrey. Entonces, la mayoría de los staff que tuvimos el año pasado eran prestados por Sultanes de Monterrey, entonces el compromiso era regresarlo. Yo creo que el picheo cumple perfectamente con todo ese perfil y aparte él viene a construir a trabajar con jóvenes. Y es lo que queremos redondear nuestro equipo, juventud, experiencia, esa va a ser la fórmula de este año. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Y se ha realizado un escauteo con peloteros de Jalapa y la región para próximas eliminatorias rumbo a los Juegos Nacionales de Béisbol de la CONADE y también de la Federación Mexicana de Béisbol. Comijado por la Liga Infantil y Juvenil Jalapeña de Béisbol que preside Vicente Juárez Delgado y Arturo Roa, representantes de la Asociación Estatal del Rey de los Deportes en el Parque Deportivo Colón, se realizó un escauteo para integrar la representación de esta ciudad para eliminatorias de Juegos Estatales. Tenemos la fortuna de ser sede de la regional Jalapa por instrucciones de la Asociación Estatal de Veracruz. Estamos haciendo las visorías para los jóvenes que participarán en el próximo estatal a celebrarse el día 4 de febrero en la ciudad y puerto de Veracruz. El escauteo incluyó pruebas de campo, así como bateo y ticheo, con el fin de detectar elementos que integrarán la representación de Jalapa. Tomaron parte cerca de 70 peloteros provenientes de Jico, Cuatepe, Banderilla, Cardel, Martínez de la Torre y Jalapa. Y el dirigente añadió que en breve tomarán parte en el programa de gestión comunitaria del municipio de esta ciudad, impulsando a la práctica deportiva a niños y a jóvenes. Invitando a los niños y jóvenes de aquí de Jalapa para que participen. Muy pronto vamos a estar participando en los centros de gestión comunitaria que tiene el municipio de Jalapa para practicar no solo fútbol, sino también que nos den la oportunidad a los béisbolistas y a los niños interesados en practicarlo en estos centros de gestión comunitaria, donde hoy ya podemos practicar el béisbol, no necesitamos un campo tan grande como el parque deportivo, sino en espacios como gimnasios y demás ya podemos hacer béisbol. Finalmente Juárez Delgado señaló que es una realidad el proyecto de béisbol Jaguárez de la Universidad de Jalapa, de dicha institución educativa, beca a jugadores con talento, cara a eventos selectivos, estudiantiles del rey de los deportes. Para RTVE Más Deportes en Cámara, Jesús Vicente Alemán Luna, informó Carlos Serrano Bazán. El equipo selectivo de la Academia de Alcones de Jalapa en la rama femenil está intensificando su preparación para eventos eliminatorios. Bajo la batuta de Abel Parra Carrillo, que tiene ya más de cinco años trabajando con elementos de la rama femenil, en la Academia de Alcones de Jalapa y que volvieron a la actividad hace ocho meses debido a la pandemia, han intensificado su preparación cara a eliminatorias próximas. Así es, estamos concluyendo la preparación con las chicas para afrontar los eventos que tenemos. Dentro de ocho días empezamos con la Olimpiada Federada, la categoría 2007-2008, con la cual esperamos tener uno de los primeros lugares. Después de dicho evento, el conjunto emplumado seguirá su preparación de que se avecinan otras eliminatorias, entre ellas los Juegos Nacionales con ADE, por lo que las prácticas han sido intensas. De ahí el ganador pasa a la fase nacional, ya ha reforzado el equipo para representar a Veracruz y se nos vienen encima también los Juegos Nacionales con ADE dentro de 15 días, donde el Club Alcones Jalapa se pone como sede de mantenes largos para recibir a la región que toca centro-norte. En su sede en el gimnasio Allende realizaron un trabajo especial de fuerza general, de ejercicios preceptivos para cerrar su preparación física y dar paso a los duelos de carácter amistoso y declararse listas para afrontar todos los compromisos. Por ARTV Más Deportes, en cámara Jesús Salicente Alemán Luna, informó Carlos Serrano Bazán. La Liga de Ajedrez de Coatzacoalcos, el próximo 5 de febrero, va a iniciar el torneo titulado Apertura 2022. Después de un periodo de pausa de dos años por la pandemia, regresará a la actividad la tradicional Liga de Ajedrez de Coatzacoalcos. El próximo 5 de febrero, iniciará el torneo de Apertura 2022. El circuito del Deporte Ciencia con sede en la colonia El Tesoro de dicha ciudad. Campeonato, que estará dirigido a exponentes de categorías. Primera, segunda fuerza, sub-12 femenil y varonil, detalló su presidente, Adip Bocanegra. Así como diversas ligas deportivas empiezan a retomar su actividad, nosotros también como la Liga de Ajedrez de Coatzacoalcos empezamos a retomar también esta actividad. Tenemos pensado empezar en febrero. En febrero y pues a darle con todo, con todo, invitar a público en general, desde personas de la tercera edad, jóvenes, adultos, niños, de todos, para que se integren otra vez a esta liga competitiva, que prácticamente se puede decir que es de las pocas que hay a nivel regional y en el estado de Veracruz. Las intenciones de la campaña son reactivar el deporte y la sana convivencia entre los amantes de la disciplina. Nosotros regularmente tenemos al año dos torneos, el torneo de apertura y torneo de clausura, son de seis meses por lo general, ya que es una partida que se juega a ritmo clásico, sí, es una vez por semana. Entonces, sí, este torneo está programado para febrero y que termina aproximadamente en agosto. En agosto una partida diaria, ya incluido las fases, las clasificatorias, eliminatorias y las finales. Los interesados en sumarse pueden comunicarse a los números telefónicos 921-110-7795 o 921-192-7822. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. También ajedrecistas de Coatzacoalcos han clasificado a los Juegos Estatales de la Comisión Nacional del Deporte. Dos ajedrecistas de Coatzacoalcos clasificaron a Juegos Estatales con ADE 2022. Katia Nolasco y Fátima Ramos son las exponentes que obtuvieron su pase en la fase preestatal, celebrada de manera híbrida. Esto al situarse en el segundo y tercer lugar de la categoría sub-12, luego de una aceptable presentación ante las oponentes en turno. Por su parte, Katia señaló que la etapa fue complicada. Pese a ello, alcanzó el objetivo. Esforzarme y poder clasificar y tratar de dar lo mejor. Jugué con muchas personas que no conocía y otras que sí conocía y también tenía que ver lo que jugaban y cómo jugaban. Félix Domínguez, entrenador del representativo sureño, mencionó que de nueva cuenta la localidad podrá tener presencia en la máxima justa de la entidad. Al tiempo indicó que trabajarán con las seleccionadas para que lleguen en mejores condiciones al clasificatorio. El estatal se efectuará en Jalapa del 12 al 13 de febrero. En ajedrez, Coatzacoalco se ha tenido prácticamente todos los años clasificados al estatal, incluso a nacionales y también hasta panamericanos. Se va a trabajar con los que clasificaron y en el poco tiempo que se va a tener, porque realmente se va a organizar muy rápido el estatal, vamos a ver qué se puede hacer. Cabe resaltar que en total siete jugadores infantiles y juveniles trataron de hacer un buen papel en las partidas para acceder a la siguiente ronda. Siendo solo Nolasco y Ramos, las femeniles que se adjudicaron los boletos. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. La fisioterapia es una herramienta valiosa para los atletas, así lo señala Diceida Hernández Peredo. Dentro del ámbito deportivo encontramos diferentes aportes de la ciencia que ayuda a aliviar padecimientos o lesiones. La carrera de fisioterapia como tal se enfoca en rehabilitar y mejorar el funcionamiento de las estructuras corporales. También nos enfocamos en la forma preventiva y la rehabilitación de lesiones que se puedan presentar. En el área deportiva sí es muy importante, ya que en un deporte sí o sí te vas a lesionar. Entonces, es muy importante que los atletas, más que nada es muy visto en los de alto rendimiento, vayan de la mano con un fisioterapeuta. El sistematizar la forma de hacer ejercicio es una forma de prevenir lesiones y el trabajo del fisioterapeuta es importante para prevenir y curar lesiones. Pues más que nada para tratarse, ¿no? Porque una lesión, a fin y a cabo, si la vamos dejando y la vamos arrinconando, no va a ser nada más que ponerse peor, ¿no? Entonces, siempre es muy común del mexicano de que te duele algo, pero no vas al doctor hasta que realmente ya te estás muriendo o te imposibilita realizar alguna actividad, ¿no? Entonces, sí es muy importante venir al fisioterapeuta, al menos sientas algún tipo de dolor, incluso de forma preventiva también. Saber diferenciar el tipo de actividad que realizamos es vital, ya que el entrenamiento y su diseño nos ayudarán a evitar lesiones y poder disfrutar de la actividad física. Reporto para Más Deportes, Magno López. Y las selecciones de fútbol femenil de Coatzacoalcos están en busca de jugadoras rumbo a los Juegos Estatales de la CONAR. Coatzacoalcos comenzó con la conformación de los selectivos de fútbol femenil, que estarán participando en los Juegos Estatales con ADE, con visorías en el Estadio Olímpico Rafael Hernández Ochoa, el técnico de las Oncenas, categorías 2006, 2007 y 2008-2009, Alejandro Figueroa, inició con la búsqueda de jugadoras talentosas, que serán parte de los equipos que representarán a la ciudad, en la justa que otorgará Pasesa la etapa nacional. Nos estamos preparando con dos categorías específicamente, la 2006-2007 y 2008-2009. Claro, sin dejar de lado a las demás categorías, que por ahí el año pasado tuviste también, nos ayudaste promocionando a los Juegos Nacionales Populares con las categorías mayores, y que también tenemos como objetivos asistir nuevamente a esos Juegos, a unos eventos de federación que también nos invitaron, y a otros eventos que nos convoquen, de acuerdo a las características y categorías de las niñas. El estratega comentó que se reunirá lo mejor del municipio, para que se puedan conseguir los primeros lugares, tal y como ha sucedido en pasadas ediciones. Se invita a todas las niñas que deseen jugar fútbol, que tengan la intención de participar y de conformar la selección municipal, para que asistan a los entrenamientos aquí en el Estadio Hernández Ochoa. Buscar también lo mejor para que el municipio vaya representado dignamente, como siempre lo hemos hecho, y tratando de alcanzar y repetir, por qué no, los títulos estatales que año con año hemos venido logrando. Los escauteos, que se realizarán en el Olímpico de lunes a viernes, en horario de 16 a 18 horas, finalizarán el venidero 11 de febrero. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Los jaguares de la Universidad de Jalapa han puesto en marcha una nueva escuela de fútbol. La Universidad de Jalapa arrancó con el proyecto de una escuela de fútbol. Los entrenamientos son los días lunes, miércoles y viernes, en horarios de 5 a 7 pm. Esto lo comentó Armando García, director de deportes de la Universidad de Jalapa. Ahora este año nos dimos a la tarea de iniciar con la escuela de fútbol Jaguares Ux. Estamos en un espacio de la universidad, aquí en el Pedregal de las Ánimas. Era una quinta, un espacio de la universidad. Estamos iniciando este mes de enero. A partir del 10 iniciamos con aproximadamente 28 niños. Dentro de los objetivos está participar en torneos locales, esto con la idea de reforzar la práctica cotidiana, formar grupo, compactar e ir creciendo en el fútbol formativo. Estamos iniciando en la parte de entrenamientos, yo creo que uno, un mes, mes y medio, y de ahí tenemos la... Pues yo creo que tenemos que participar en los torneos locales, no sabemos cuáles, pero yo creo que ya los entrenadores nos dirán en qué torneos podemos participar, también para no saturar mucho a los niños. Y de entrada yo creo que estamos esperando participar en un solo torneo. La escuela se ubica en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en la ciudad de Jalapa. Reportó para Más Deportes, Magno López. Y llegó a su fin el Campeonato de Fútbol de la Liga Soccer Veracruz. MLN se quedó con el título de campeón de sector soccer mata de pita tras vencer a los más buscados. El choque fue en su totalidad dominado por el equipo de MLN que no pudo convertir en tiempo reglamentario, dejando ir un par de opciones claras durante el compromiso. Los más buscados cerraron el partido y evitaron más jugadas de peligro en su portería, definiendo el juego desde el punto penal. Ya en la tanda de penales, en muerte súbita, Brandon del Ángel mandó al frente a MLN 6x5, errando la posibilidad del empate Oscar González que voló su disparo, dejando el título de campeón de liga en manos de MLN. Los más buscados se quedaron con el campeón de goleo en la figura de Vieri Castro. RTB Más Deportes, Mouros Sandoval. La organización Central Gym de Jalapa, con sus gimnastas, se está preparando para el ciclo competitivo de este 2022. Gimnastas femeniles de Central Gym Jalapa, junto con el cuerpo de entrenadores de este club, ya preparan su ciclo competitivo que estarán encarando durante este 2022. Filiberto Vargas Melo, director de Central Gym, nos menciona los retos que tendrán en el mes de marzo. Empezamos ya con las competencias en el mes de marzo, luego la etapa estatal de Juegos Conade, Campeonato Estatal, y en el segundo cuatrimestre del año, Campeonato Nacional y Juegos Nacionales Conade. La intención de este año es, como cada edición del Campeonato Estatal, buscar las medallas en todas las categorías, tanto individual como en equipo, y en todos los niveles. Tenemos el contemplar la participación de gimnastas desde nivel 3 hasta nivel 10 en este año. Al término de la fase estatal de gimnasia, los retos continúan en la búsqueda de una plaza para los diferentes eventos internacionales. Si los resultados se van dando, conforme a lo planificado durante este ciclo, sobre todo a la mitad del año, podríamos estar hablando que a finales del año a lo mejor tuviéramos la participación de Ailín de nueva cuenta en algún selectivo nacional para eventos internacionales. Probablemente podamos tener participación en algún evento de invitación en el extranjero a finales de este año, y muy probablemente también si hubiera un selectivo nacional juvenil, podríamos también a lo mejor, base en los resultados, poder aspirar al selectivo. Para finalizar, Vargas Melo aseguró que existen posibilidades de traer medallas para Veracruz en los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte. Con imágenes de Gonzalo Cabrera, RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara. Bueno, con un nuevo organigrama se va a reactivar la Liga Municipal de Voleibol en el municipio de Coatepec. Con la renovación de su directiva, en este mes de febrero, se reactivará la Liga Municipal de Voleibol de Coatepec, que albergará un evento importante en la cancha del Colegio Las Hallas, señaló la maestra Lidia Vázquez Sánchez. Estamos tratando de activar el deporte de una manera gradual y en este momento vamos a ser sede de la eliminatoria de CONADE regional en voleibol femenil y varonil, si Dios quiere, el 12 de febrero. Hasta el momento se han reportado los representativos de diferentes lugares de la región, entre ellos Martínez de la Torre, Icoatepec, Jalapa, y otros sitios que aglutinen esta región, siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud por la pandemia y de esta manera seguir difundiendo este deporte que más adelante albergarán las eliminatorias del CONADEI. Ya tenemos calendarización, ya tenemos eliminatorias de las categorías desde infantil, menor, en fútbol, y en el voleibol, que es donde más nosotros nos movemos, ya tenemos eliminatoria de la juvenil A, juvenil B, juvenil C, y en la juvenil A vamos a ser sede del nacional, considerando que los demás estados, las demás zonas de CONADEI, pues estén presentes con nosotros en el mes de mayo. Vázquez Sánchez, quien es coordinadora de deportes, arte y ciencias del Colegio Las Hallas, señaló que hay buenas expectativas para las elecciones de las categorías juvenil B y C. Además, se espera buen desempeño de la sexteta de la A, a pesar de ser nueva en los Juegos de CONADEI, y agregó que por primera ocasión se estará participando en fútbol 7 varonil con un equipo sólido. Para RTV Más Deportes, en cámara Miguel González Mafra, informó Carlos Serrano Bazán. Nunca dejes de ser niño, es una carrera que se va a efectuar el próximo 30 de abril en el estadio Heriberto Jara Corona, el estadio jalapeño. Claro, está dedicada a los niños. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Más Deportes. Que tenga buena noche. Con permiso, hasta pronto. Más Deportes. 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 Gracias.